Muy buenas y bienvenidos de nuevo al Jenshin Impact, mis queridos amigos y amigas. Hoy hablamos de las líneas LEM, un buen forma de conseguir experiencia y pasarlo genial. Vamos para allá. Bueno, líneas LEM, recordad, están repartidas por el mundo. Hay que restaurarlas y al restaurarlas, por supuesto, aparte de seguir avanzando en la historia, en la aventura, ¿no? Es algo importante para recuperar el equilibrio del planeta. Ganamos recompensas, que al final se resume en ganas recompensas. O sea, lo tienes que hacer porque ganas recompensas y hay un montón. ¿Vale? Entonces, vamos para allá. Línea LEM, nos acercamos, apretamos y salen los enemigos. ¿Vale? En este caso... No, me he equivocado, pero quería hacer eso, pero antes quería hacer esto. Ahora esto. Recordar, el agua y la electricidad no se llevan bien. Con lo cual, al mojarse ellos, realmente me dejan a mí la opción de cargarles electroestáticamente. ¿Qué hace eso? Hacen daño a todos los que hay a su alrededor. ¿Vale? Para grandes grupos es muy chulo. Agua y electricidad, muy chulo. Luego, recordar usar mucho a este pequeñina. Porque atrae a los enemigos. ¿Vale? Esa pequeñina atrae a los enemigos. Y por supuesto, si os encontráis a alguien de agua, un punto débil del agua, es el fuego. No solo le hace daño, sino que también le stunea. ¿Vale? ¿Vale? Este ataque tarda demasiado en cargarlo, ¿eh? ¿Al máximo? ¿O pasa algo, eh? No, que me he equivocado de personajes. No, eso es esto. Bueno. Nada. Hay que quitarle el escudo. Esto es lo que os decía antes. Que si vais en un grupo que no hay variedad de elementos, claramente algunos personajes, algunos enemigos, van a costar el triple. Porque con este, con el fuego, se lo quito fácilmente. Incluso se lo podría quitar, fijaros, con viento. Porque es un elemento contrario, al fin y al cabo. ¿Vale? Pero si todos fueseis... Con agua, por ejemplo. Contra un enemigo de agua, la cosa se complica. ¡Eh! ¡Desgraciado! ¡Que te iba a congelar! Ahí estamos. ¡No! Que el juego está súper guapo y eso no lo duda nadie, ¿eh? Bueno. A no ser que no te gusten los gráficos así... ¡Animados! ¡Rollo anime! Pero eso ya son... Eso ya es más personal que otra cosa. ¡Monedas, monedas! ¡Que me curo! ¡Qué cheto lo de las monedas, chaval! Lo de las monedas es de lo más cheto que he visto en este juego. Me encanta la cazadora porque mi primer personaje del juego fue un hunter. Desafío completado. Línea lens salvada, pero aquí no acaba la cosa. No os vayáis porque aún tenéis que darle vida a la línea, ¿vale? A la planta de la línea. Tienes que tocar la flor y te dice... ¿Quieres usar resina? Sí. La resina te la dan gratis. Es lo único que te dan gratis. O sea, que no te sepa gastar resina. Cada ocho minutos, una. O sea, que... No hay problema. Más experiencia. Fijaros, acabamos de subir a level 10 y ya estamos casi a mitad de level... De level... Para subir a level 11. O sea... Son cosas rápidas de hacer. ¿Vale? Igual que desafíos, jefes. Algunos desafíos son súper rápidos y también consigues súper experiencia. Abrir cofres. Todo eso. Todas esas cositas. Vamos. Sin embargo, si te metes a hacer algunas quests... Igual un poco más largas... La recompensa final sí que te conviene. ¿Vale? Pero, claro, piensa que te va... A ver, siempre que quieras escuchar la historia... Te vas a tener que tragar un poco la historia y leerla y tal. Entonces, claro, vas a... Igual media hora de la partida es leyendo así la historia. Se cuesta un poco más, pero si vas a saco y... Pasas la historia también conviene mucho. ¡Ah! Que es como lo hace el tito. Porque es lo peor. Vale. Y por eso... Y por cierto, nunca me hagáis caso, ¿eh? Vosotros siempre... ¡Eh! Esto aún no lo he entendido. Esto aún no lo he entendido, ¿eh? Esto aún no hemos entendido qué narices es. Yo creo que habrá que activar algo en el otro lado o algo. Bueno, fijaros. Cuando solucionáis una línea LEM, os sale otra. ¿Vale? Podéis ir siguiéndola. De línea LEM en línea LEM. ¿Vale? Y conseguir experiencia ahí todo el rato. Y a darle caña. Chabarotes. Líneas LEM explicadas. Ese Ártica, ¿cómo estamos? ¡Mua! Bienvenida. Bienvenido de nuevo. GG. Un abrazo muy fuerte. Pegasus. A todos y a todas. Henry. La combinación de elementos es muy fácil de hacer. Por ejemplo, tú al pisar un charco, te pones con agua. Al estar mojado, si le tiras electricidad, después se potencia la electricidad. Y lo que haces es pegarle rayos a los que están en los alrededor. Cada uno desemboca un encadenante. Y es tan fácil como eso. Le tiras una flecha de fuego, ya tiene fuego. Cambias de personaje, le tiras hielo. Le tiras electricidad, le tiras viento, le tiras otra cosa. Que los que hayan... Que el enemigo tenga dos elementos juntos. Así desencadenas los elementales. Así de fácil. ¿Vale? O sea, le salen encima de la cabeza. O sea, no tiene ningún secreto. Y cualquier ataque que le ponga eso. Agua, frío, viento... Cualquier efecto, cambias de personaje. Le sumas otro. O por ejemplo, si tuviese también un... Una hoguera al lado. O tuviese un barril explosivo. Si no quieres cambiar de personaje. Por ejemplo, le pones hielo. Y quieres aplicarle fuego. Y tiene un barril al lado de fuego. Al explotarlo, también le aplicarías fuego. Pero es así de sencillo. Es ir aplicando... Aplicando de esto. Y esto no sepa que sirve. ¿Alguien sepa que sirve, por favor? Porque yo me tiro por aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Woochoo! ¡Woochoo! ¡Pero si el otro día me tiré 200 veces! ¡Y no hacía nada! Bueno, no pasa nada. Aprovechemos para curar a nuestros personajes. Ah, no, que le hemos cambiado a esto, ¿no? ¿Veis? Más nivel de aventura, todo eso. Es que explorando y haciendo el mundo... Se... Se sube bastante rápido. Si a ellos y yo... El juego está súper chulo, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Y me hubiera gustado que hubiera sido un juego de verdad. ¿A qué te refieres con un juego de verdad, Tito? Un juego no gratis. No gratis, ¿vale? No un producto. Me hubiera gustado que no hubiera sido un producto. Sino un juego para durar siglos. Un WoW. Un WoW donde se les hubiera metido aquí, pues... Que yo ahora viniese aquí. Y ahí abajo hay 40 tíos más. O 50 tíos más haciendo las misiones. Y yo cagándome en todo. Ahí va. ¿Veis? Y iros a vuestra casa que quiero hacer la misión. Y que los enemigos respawnearan rápido y todo esto. Y que fuese toda una comunidad. Y empezáramos a hacer clanes. Y todas estas cosas, vamos. Un juego de MMO. Un MMO de RPG. Que tampoco tiene mucho secreto. Pero esto es un RPG Online Arcade. Yo lo llamaría RPG Online Arcade. ¿Vale? ¿Sabes? Es Sleepy todo enganchado. El Sleepy. Está enganchado que está el Sleepy. Mira un cofre ahí, secreto. Vamos a ver. No me va a dar tiempo. No. ¿Ves? Ahora les he aplicado fuego, ¿no? Pues han muerto. Da igual. ¡Han muerto! ¡Han muerto! ¡Han muerto todos! Buah, es que estos no tienen nivel. Pero les aplico fuego, ¿no? Ahora cambiaría, por ejemplo, a hielo. O a hielo, por ejemplo. Y le daría... ¿Ves? Y al sumarle las dos, pues... Se desencadena un efecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá ya lo tengo con cuatro de vida. Pero curarlo es tan fácil como hacer esto. No, cocinar no, gilipollas. Luego podría usar unas que gasten menos, la verdad. Pero es que luego hago así, vengo aquí. Hago así, ¿sabes? Digo, cocinar... Por ejemplo, esta. Si puedo cocinar ahí 10, ¿cómo va? Así, mira. ¡Aleluya! Vale. Y ya está. O sea... Cero secreto. Esto es lo que decía del barril, ¿ves? Un barril explosivo. Eso aplicaría fuego a todos los que hay alrededor. Muy bien, Sleepy. Me gusta que me dejes de fondo, ¿eh? Pero quitar el tito... Nunca. Quitar el tito, nunca. Estos son de poco level, tío. Mátalos, anda. Vale, toma por saco dos. Y tú... También, ¿sabes? Vale, ya está. Y esto de tener que coger las cosas... Del solo con el F... Otro cofre. Más rango de experiencia. Recordad que os podéis teletransportar, ¿eh? Por ejemplo, si yo quisiera ahora hacer esta línea LEM... ¿Vale? ¿Queréis que la hagamos? Pues vendría aquí y haría teletransportarme. ¿Vale? Si queréis ir... ¡Pap, pap, 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 pap! Ese Ártica... Ciertamente, como dice Ártica... En estos pilares... Te cura... Te paso... De paso que teletransportas... Lo que puedes hacer es... Curarte. ¿Vale? Así de sencilla. Te cura a todos los personajes como vimos en el primer capítulo. Voy a hacer ofrenda. Tengo siete. ¿Qué os parece? Vamos a ofrecer todas. Y vamos a subirlo de nivel. Y recoger con recompensas. Porque al final todo lo que haces... Recoger recompensas. Porque de eso va el juego. De entretenerte un ratito. Que tampoco... O sea... Al final no te dan un máster en medicina. Y nada de eso. En la próxima nivel... Me darán más ocho de aguante. 240 de experiencia. Protogemas. Insignias Nemo. Es Apocalipsis ahí a tope. Sí, sí. Para comerte. Vale. Hop. ¿Veis? Más experiencia. Más tal. Vale. Ya estoy aquí. Línea Lem. Línea Lem. Otra línea Lem se ha abierto. Cada una en principio tendrá un desafío distinto. Si queréis saber... Cuánto... Cuánto de esto. De polvo cósmico o como se llame eso. Para activar las líneas Lemos queda. Ahí arriba en el mapa os lo dice. ¿Vale? 120. Vale. Está claro que lo está tapando la mierda esta. ¿Vale? Pero si yo hago así... Joder macho. Si yo hago así... Si yo hago así un momento... Vale. Ahí arriba lo veis. Ahí arriba en el mapa os dice... 110. 101 de 120. ¿Vale? ¿Lo veis? Cada 8 minutos os da una. O sea... Y dices... Vale. Tengo de sobra. Puedo ir a hacer la línea Lem. Me vengo a la línea Lem. Y la activo. Como siempre. ¡Eh! ¡Eh! Ha salido uno de estos del bosque. Está aquí. Es esto. Te he visto, chaval. ¡Eh! ¿Ha desaparecido? ¡Ahí está! ¡Desgraciado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hijo de foda! ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Eso es un truco, ¿eh? Eso es un truco, ¿eh? Vale. Eh... Línea Lem. No te... Es muy Totoro eso, por cierto. O... ¿Vale? ¿Veis? Ahora te salen estos. Perfecto. ¿Qué son? ¡Eléctricos! Perfectos. Hasta luego. Cocodrilo. Al apicarle viento al electro, consigo el efecto de electrocutado, con lo cual se electrocutan ellos dos al estar cerca. ¿Vale? Vale. Sino. ¡Vale. ¡Suscríbete! ¿Por qué saca esta? Porque como se cura dando monedas Cuando le dan monedas ¿Ves? Y cada monstruo me da monedas Pues al final está curada siempre Es que es muy cheto eso de las monedas, ¿eh? Para luchar contra muchos monstruos Contra un jefe, no Pero contra muchos monstruos es lo mejor Sin ninguna duda ¿Ves? Otro desafío completado Crece la línea ley Hablas con la planta Le das la resina original Experiencia Y punto Y así hasta el infinito Y hasta el tito ¿Veis? Ahora se te ha abierto otra aquí al lado Y así hasta que termines con todas ¿Vale? Realmente hasta que te quedes sin Sin resina estelar de esa Pero cada ocho minutos te dan una O sea que tampoco pasa nada Te vas a hacer otra cosa Y así, así, así Líneas LEM Arregladas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!